Y continuamos en vivo y en directo en el estado Zulia, rumbo al bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo, María Gabriela. Justamente en la filba en Zulia, la invitación a que vengan hasta el próximo domingo 23, puedes venir y disfrutar del libro y la lectura. Miren, por ejemplo, aquí tengo varios libros que mencionar, uno de ellos con qué moral del escritor Carlos Sierra. Así que pueden venir y bueno, disfrutar de esto. Bueno, vamos a ver las entrevistas exclusivas que tuvimos la oportunidad de realizar acá en Maracaibo, veamos. Adelante. Bueno, yo quisiera primero que hablen los libros por sí mismos, porque esta oferta editorial aquí es el producto de la creación, no solamente de los escritores y escritoras, sino de todo un ecosistema editorial que está vivo, con muchas dificultades, problemas, con desafíos tecnológicos incluso, porque tenemos la seria competencia de los teléfonos y del libro digital. Pero aquí está, por ejemplo, Editorial Badel, que tiene 50 años de actividad en Venezuela, como una editorial rebelde alternativa, y aquí está con su oferta aquí en Maracaibo, como están otras editoriales, tanto privadas como públicas, haciendo, digamos, realidad una decisión del presidente Nicolás Maduro Moro de realizar esta feria en el marco del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Sí, como no. En este caso hay una variedad que viene dando, digamos, gira por Venezuela, que corresponde a la feria número 18, que es la que está en este momento en curso. En noviembre próximo tenemos la feria número 19, que ya es otra feria que volverá, entonces, a dar vuelta por Venezuela. En este caso tenemos como continente invitado de honor al África y una serie de títulos que hacen mucho énfasis en nuestra raíz afro, que son, digamos, una innovación, porque la invisibilidad de todas nuestras raíces nos debilita. Así que el estar claros y orgullosos de todas nuestras raíces nos hace mucho más fuertes. De modo pues que aquí, en tierra azuliana, donde también hay una gran raíz afro, yo aquí escucho el sonido de los chimbangles, me siento que estamos haciendo justicia con una parte de la identidad zuliana, que es parte también de la identidad venezolana. No hay ninguna contradicción entre la zulianidad y la venezolanidad. La una forma parte integral e indivisible de la otra. Por eso estamos como en casa. Y por eso también hemos dedicado este capítulo regional a la escritora zuliana Carmen Borges, una extraordinaria historiadora que trae consigo el haber traído al presente y puesto en común la obra, tanto, digamos, física, material como intelectual, del gran precursor Francisco de Miranda. Ella, que es zuliana de nacimiento, hace dupla con Iraida Vargas Arenas, que es la escritora nacional homenajeada junto con Carmen Clemente Travieso y con el profesor ya lamentablemente fallecido, Mario Zanojo Bediente. Y tenemos en esta ocasión un motivo adicional de celebración, que son los 20 años de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Nos ha venido a acompañar como parte de la Comisión Presidencial de Celebración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblita. Le estamos dedicando pues este capítulo a la UVB y a toda esa experiencia formativa de estos 20 años. Yo quiero aprovechar tu programa, Boris, para invitar a todas las zulianas y a todos los zulianos a acercarse aquí a los espacios de PDVSA La Estancia, a que disfruten de este paseo por los libros y por la lectura. Muchísimas gracias al titular de la Cartera de Cultura y organizador de esta feria del libro que se está realizando en Maracaibo y va a tener un lapso verbal. Tenemos que hacer un pase con María Gabriela Rodríguez, que se encuentra con Raúl Casal, quien también está en esta feria del libro. Vamos a ver qué nos trae María Gabriela, mi hijo. Chao. Gracias, Boris, por el pase. Y ahora estamos con Raúl Casal, conocido de la casa, compañero. Además, con el que compartí muchísima parte de lo que ha sido la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Estamos con el número 18, capítulo Zulia, que trae esta feria, una novedad que nos puedas decir. La novedad es que la escritora homenajeada de la región es Carmen Borges, y eso realmente para nosotros es un gran honor, tener a una historiadora, filósofa, y de la región que represente a toda la cultura de la solidaridad. Y que además se enmarca en todo lo que es la preparación de la conmemoración de la batalla naval del lago de Maracaibo. ¿Qué traes a propósito de la batalla en esta firma? Bueno, tenemos libros sobre la batalla. En este caso tenemos unos reservados para el día de la batalla. Ah, una novedad. Una novedad es que no podemos todavía presentarlos. Pero tenemos unos libros que tienen que ver con la conmemoración del Bicentenario. Lo que sí es que tenemos muchos libros de historia. Esos libros de historia son lo que se llaman la preparación a todo esto. Es decir, desde España se cuenta que a ellos no les importaba haber perdido porque ya no les interesaba. O sea, las grandes batallas que dimos aquí, que se dieron aquí, para ellos les parecen menores. Para que tú veas, ¿no? Ok, según, ¿no? Según. Pero los escritos dicen otra cosa. Pero los escritos dicen otra cosa. Tan es así que todas las batallas que se han dado, bueno, vamos a temas muy importantes como son. Bueno, batalla Carabobo, hace dos o tres años, ¿verdad? 1821. Entonces, fue el Bicentenario en el 2021. En el 2023, dos años después, seguimos en la batalla. Pero además seguimos en batalla 200 años después. Es decir, no es un asunto menor. Entonces, por lo tanto, siempre estamos nosotros batallando. Y en esa batalla está el tema de la batalla de la promoción del libro, la lectura y la producción e impresión de los libros. ¿Cómo estamos con eso? Bueno, nosotros seguimos trabajando con la promoción de la lectura, promoción del libro, imprimir libros, nuevos títulos. Vamos para una Filbén en este próximo noviembre. Vamos a tener alrededor de 200 títulos nuevos. Es decir, es una muy buena cantidad para lo que la gente no espera. Y que además, lo interesante de todo esto es que nosotros estamos pensando más que en el derecho que tiene el autor, el derecho del editor. Todos estos derechos son importantes, pero nosotros pensamos en el derecho del lector. Es decir, hacemos todo esto porque el lector tiene un derecho y tenemos un derecho a la lectura. Y eso es un derecho, una soberanía que nosotros no nos la pueden arrebatar nadie. Y por eso es que trabajamos en la plataforma del libro para crear, para tener memoria, para inclusive reformular los conocimientos. Nos hablas de reformular los conocimientos y ahora te voy a entrar en una pregunta que ha sido debate en estas últimas ferias internacionales. Muy bien. El libro digital y el libro impreso, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es tu percepción hoy día? Los dos van a existir, los dos coexisten. De hecho, no hay manera de que uno suplante al otro. Y no hay, imagínate, un libro como este, tenerlo en las manos es maravilloso. El olor. El olor. El olor a la tinta te gusta. A la madre, imagínate. Pero bueno, es un detalle. Es el placer por tenerlo en las manos. También el libro digital es igual. Hay quienes tienen placer. Las diferentes edades ya no son un problema. Lo que sí es que lo que importa aquí es el derecho del lector, a la lectura. Más allá del libro digital, más allá del libro de papel, es el derecho a leer. Nos queda rapidito, uno segundo, Raúl. Preguntarte qué viene, cuáles son las sorpresas, cuáles son las otras ferias, porque seguramente Venezuela está pendiente de visitar las ferias internacionales, los capítulos en las entidades. ¿Cuáles faltan este año? Bueno, falta Lara, que viene la próxima semana, y Aracuy, que viene dentro de dos semanas. La verdad es que viene una cantidad de guaricos, que se nos quedó, se nos aplazó, por cuestiones de la lluvia, por cuestiones de diferentes índoles. Nosotros vamos reformulando, pero siempre la gente está pendiente de la filmen, porque es una fiesta. Es una emoción ver una actividad literaria, una actividad que tiene que ver con libros, pero que además lleva música, baile, tambor, lleva una cantidad de cosas hermosas que son de nuestra identidad. Para todos los estados, ¿no? Así es. Pacificando nuestra idiosincrasia, Feria Internacional del Libro de Venezuela, que está en el Estado Sur, ya tienen hasta el domingo para venir. Este domingo, sí. Así que visítenla. Regreso contigo, Boris. Bien, gracias a nuestra compañera María Gabriela Rodríguez. Nos encontramos ahorita con Sandra Oblita, titular de la cartera de Educación Universitaria, y rectora del UVB. Rectora, un poco háblenos de esta significación que tiene la Feria del Libro en el marco del Bicentenario de la Batalla del Lago de Maracaibo. Bueno, estamos acá en compañía del ministro Ernesto Villegas, que justamente viene como parte de la comisión bicentenaria, de la celebración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, justamente a inaugurar el capítulo suria de la Feria Internacional del Libro, que está en el contexto de la conmemoración de la batalla. Acá, bueno, justamente estamos en presencia de una representación hermosísima que han hecho las muñequeras y muñequeros del Estado de lo que es la significación de la batalla y de lo que han sido ese pueblo que acompañó la batalla y que desde su ingenuidad, desde su fortaleza, desde su resistencia, acompañó e hizo posible que esa batalla resultara victoriosa. A propósito del Bicentenario de la Batalla del Lago de Maracaibo, háblenos un poco del impacto que esto tiene dentro de lo que ha sido la cuarta línea que ha planteado el presidente de la República, línea de pensamiento y de acción, que es recordar y destacar lo auténtico venezolano, lo afirmativo venezolano. Bueno, por supuesto, esto es un ejemplo de destacar lo que es ese afirmativo venezolano, lo que es la artesanía, lo que es el ejercicio de buscar y reencontrarnos con nuestra historia, con nuestras raíces, para desde ahí vernos lo que somos el día de hoy. Entonces, estamos en el marco de la conmemoración de lo que es el Bicentenario, de la Batalla Naval del Lago, pero estamos en un ciclo bicentenario. Venimos, bueno, desde todas las conmemoraciones bicentenarias que hemos venido marcando en estos últimos años y es un retrato, un reflejo y una proyección de lo que hemos sido y hacia dónde vamos. Finalmente, usted además es el titular de la cartera de educación universitaria y es rectora de la UBB, universidad que se encuentra haciendo noticia este mes de julio por llegar a sus 20 años de existencia. Se dice fácil, ¿no? Bueno, son 20 años. No podemos olvidar que es la Universidad Bolivariana de Venezuela, creada por el comandante Chávez, en el ejercicio de visualizar la necesidad de hacer verdad la letra de la Constitución en términos de lo que es el derecho a la educación universitaria, lo que es el derecho humano a la educación y en ese sentido garantizar la inclusión. Esa fue la gran bandera de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hoy seguimos transitando ese camino, ya hemos materializado aspectos importantes como es la territorialización, como es la municipalización de la educación, es decir, acercar la posibilidad de estudio para todas y todos, garantizar esa oportunidad de estudio, conformando nuevos programas de formación, haciendo la educación pertinente y, por supuesto, formando las venezolanas y venezolanos necesarias para la patria que estamos construyendo. Finalmente, ¿qué podemos esperar en el futuro para la Universidad Bolivariana de Venezuela? Ya se está avanzando en un tema que es prioritario, que es la recuperación de la infraestructura física, que se vio muy golpeada por estos años de pandemia. Y también está el tema académico. ¿Qué podemos esperar del UBB? Estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, en razón de la celebración de estos 20 años, hemos desarrollado, hemos realizado y aprobado lo que es nuestro PIPA, el Plan Integral Político Académico de la Universidad. Eso es nuestra carta de navegación, es decir, con nuestros programas de formación, con nuestras líneas de investigación, con nuestra intencionalidad de hacer pertinente la educación, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a llevar nuestra universidad? Y ahí lo estábamos viendo, lo mejor de la Filbén Zulia rumbo al bicentenario, la batalla naval del lago de Maracaibo, María Gabriela. Y ya nos vamos, Boris. Mira, me quedo aquí con todos los libros que quería leerles, pero el tiempo no me da. Voy a tomarle foto y lo voy a poner en las redes sociales para que vengan a la Filbén y los busquen. En arroba 360 en directo van a estar allí. Allí nos pueden escribir. Muchísimas gracias al pueblo zuliano que nos ha recibido con mucho cariño y que nos ha dejado muchísimos mensajes. Por allí también tienes un club de fans aquí en el estado de Zulia, Boris. Muchísimas, muchísimas. Pero mira, el día lunes vamos a tener un programa en vivo y en directo desde Maracaibo con la batalla naval del lago y le vamos a presentar un trabajo exclusivo de cómo fue la batalla naval del lago con réplicas de la época en la que se explican los movimientos tácticos de esta gesta heroica que terminó por desenterrar el imperialismo español en nuestro país, María Gabriela. Así que estén bien pendientes de escribirnos y de estar en sintonía el próximo lunes con este trabajo especial. Arroba Boris Castellano 1. Y arroba Magavir. Magavir E.G. Maga Magavir E.G. Un aplauso y un beso al equipo allá que hizo magia para que 360 esté con ustedes. A Laini te queremos. A Laini te queremos. Para el 2033, a Laini otra vez. Esto fue 360. Chao, y a Marielena en producción. Y Marielena en producción. Marielena, ve para que te vea. Ya va, ya va. Ella es de TV Fan. Vete, Marielena, vete, vete, vete. Ay, Dios mío. Tenemos la ayuda de la gente de TV Fan que está aquí. Marielena de TV Fan. Ajá. Tenemos a todo el mundo aquí. Esto fue 360. Nos vamos. Chao. Chao. Chao.